El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a nuestro Paso a Paso! Aquí estamos, contentos de encontrarnos una vez más con ustedes. Yo, tratando de ponerle la mejor cara a la dieta, porque la verdad, tengo una indisposición, como un desaliento, como un malestar en el cuerpo. Estoy como si me hubieran pegado una pela. ¡Una paliza! Como para ir entrando en el tema del programa de hoy. ¡Una paliza! ¡Una paliza! ¿Qué va, Mori? ¿Cómo vamos? Bien, Leito, pues, me gusta oír eso de estoy como sí y que no sea cierto, porque en la mayoría de los casos, desafortunadamente, esa sigue siendo la realidad de muchos hogares en este país y en esta ciudad. Entonces, pues, hola a todos, muy buenas tardes. Lamento recibirlos con estas noticias, pero es verdad. Y a través de este espacio lo que queremos es ir cambiando un poco esa cantidad de paradigmas que han hecho que el castigo físico perdure, incluso hoy siga siendo protagonista para la crianza de nuestros hijos. Hay unas noticias actuales que nos han casi que obligado a traer de nuevo este tema al set de paso a paso, aunque ya lo hemos tocado antes. No nos hemos centrado mucho en las consecuencias del castigo físico, ¿cierto? Siempre lo usamos con una medida correctiva que funciona de manera muy inmediata, pero hemos visto que a largo plazo no resulta siendo la mejor estrategia. De hecho, de hecho, no solo no resulta siendo una buena estrategia, sino que resulta siendo la peor de las estrategias, ¿cierto? Se puede devolver el efecto y de eso vamos a hablar hoy. Por supuesto, el contexto nacional que nos tiene hoy hablando de esto, ¿qué digo yo nacional? Internacional, porque una de esas noticias es que Francia ha hecho ya recientemente parte de los 54 países que por acuerdo de ley deciden prohibir el castigo físico para la educación, crianza de los hijos. Entonces, pues aquí hablamos nuevamente del tema, lo traemos. Sabemos que es muy difícil cambiar ese chip, que muchas veces una pela sale sin pensar, en el momento menos esperado, pero entre más conciencia hagamos y nos detengamos en el momento, con la mano así sea ya aquí arriba y seamos capaces de bajarla y contenernos un poco más para encontrar la manera correcta, que de ella también vamos a hablar hoy, porque es que a veces no se nos ocupe, si no es la pela, ¿qué más hago? O sea, es el desespero muchas veces de los papás, entonces pues la idea también es dar estrategia. Que muchas veces no es la pela contundente, pues la cueriza, tres, cuatro correns, no, es un empujón, un pellizco, una mirada con la que le dicen a uno todo, pero que ahí hay maltrato, cuando hay castigo físico, recuerdo una frase, creo que la leí del voz de Álvaro Pallamares, cuando nosotros le pegamos a nuestros hijos creyendo que tienen un problema, los del problema somos nosotros. La línea está abierta, 268-6033, para que comentemos, opinemos, preguntemos acerca de este tema que nos interesa como padres, como cuidadores y se conecten con nosotros a este paso a paso de hoy. Siempre hemos dicho cuando traemos este tema que qué tal si además de ser la ciudad más innovadora, seamos la ciudad en donde no se le pega a los niños, allá queremos llegar y por eso abrimos estos espacios, nos ponemos de una vez en contexto. Ahí está, como proyecto de ley, la prohibición del castigo físico y psicológico en nuestros niños. Con esta nota, por supuesto, de nuestro canal nacional RCN, a quien damos las gracias, además pues hoy la emitimos nosotros como parte de nuestro contenido, damos paso antes de entrar de una vez en estas cosas legales que están sucediendo con nuestra vida real. Llega a nuestro cubo de paso a paso, Paula André Álvarez. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien. Bien, bien. Bien. Mamá de Valeria y de Paulina. Valeria Saldarriaga, Paulina Saldarriaga, de tres y de dos añitos. O sea, mellizos. Casi. Casi, casi. Tiene como mellizos ahí. Muy seguiditas. Muy seguiditas. Bienvenida al set de Paso a Paso, gracias por estar con nosotros, por abrir el corazón frente a un tema tan sensible, y pues con la historia que sé, pues intuyo por lo poco que sé, porque ya siempre les he dicho, a mí no me gusta preguntar mucho, porque prefiero sorprenderme igual que ustedes aquí al aire, pero por lo poco que sé, sé que remueve bastantes cosas en ti, la manera en la que fuiste educada, y pues hoy tratar de cambiar, modificar esas conductas para criar y educar a tus hijos de manera diferente, pues es un reto grande. ¿Cómo empieza la historia? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó hoy con tus hijos? ¿Cuál es la referencia de castigo que hay en el hogar? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues en mi casa, pues mi mamá se separó cuando estábamos muy pequeñitos de mi papá, entonces yo siento que ella la manera que tenía como de... De tener el control. Exacto. Era pela y castigo, o sea, eso era pela... Venteada. Sí, y así como decían, con lo que encontrara, o sea, lo que tuviera en la mano, lo hacía, sí. Entendible, porque pues bueno, ella se sentía sola y de alguna manera quería, como te dices, tener el control. Pero eso me parece que es... No, deja algo, marca, o sea, sí le funciona, claro, pues yo le voy a hacer caso, pues me da miedo, me vuelve a pegar, entonces sí, obedecíamos y hacíamos caso. Pero eso queda, o sea, a mí ya me daba miedo de hablar o decirle alguna cosa, porque entonces me va a regañar, me va a castigar, y eso me quedaba acá. O sea, no solo en el momento y funcionó y le hice caso, no, eso queda. Entonces yo no quería que mis hijas pasaran por lo mismo. ¿Lo tuviste clarísimo en qué momento? ¿Tú cuando quedaste en embarazo lo pensaste desde que estabas pequeña y si yo así algún día soy mamá? No, siempre yo dije, no, yo no quiero que mis hijas sientan tristezas, que es a veces tristeza, o sea, yo digo, si mi mamá y mi papá son los seres que se supone que más me aman en el mundo, ¿por qué me pegan? Si se supone que la violencia trae más violencia, ¿por qué utilizar peli o el castigo? Sobre todo porque se hace en un momento así de ira que uno no sabe ni cómo reaccionar y entonces es con rabia, es que es con rabia que se hace, entonces eso es más doloroso, sí. Porque yo le decía, bueno, si me hace así, pues bueno, eso no es nada, no, pero era en el momento, o sea, que se tomara en el tiempo como, pensemos a ver qué otra solución, no, era ya. Entonces yo dije, no, yo siempre quise, pues, pensé y fui afortunada, yo quiero dos hijas. Y tuve dos hijas, Dios me dio dos hijas, entonces yo siempre pensé, yo no, con mis niñas no va a pasar lo mismo. Yo quiero que mis hijas confíen en mí, que no me tengan miedo, sí respeto, pero no miedo, y que sí, sin temor, me puedan contar todo y no utilizar ese método. O sea, yo dije, no, tiene que existir otra manera de educarlas. ¿Y has logrado, Paola, con ese recuerdo y esa conciencia que tienes como mamá, controlar esos impulsos, saber cómo reaccionar en esas situaciones, donde te enojas por alguna razón y logras frenar en seco y asumir las cosas de la misma forma? Sí, yo no voy a decir, pues, que después de que fui a los talleres, sí ha mejorado, sí, pero que eso puede unir a todos una belleza y yo ya me controlo y no. O sea, que te ha provocado antes, te ha provocado. Sí, estriparlas, como dice uno. Sí, pero ya uno es más consciente de que no, o sea, de otra manera, esta no es. O sea, es que eso es violencia, o sea, es que es un niño, es un ser indefenso, o sea, yo soy más grande que ella, que ella que va a pensar, ella que me va a hacer, qué pecado, entonces no. Y a veces sí me pasa, pero yo, y cuando me pasa, yo le pido disculpas a mi hija, porque yo, bueno, qué pena, me dejé llevar, mi amor, discúlpame, esto no va a volver a pasar, perdóname, tranquila, mami, tranquila. Entonces, yo ya soy consciente que me pasa, sí, me ha pasado, pero yo no respiro. O sea, es tomarnos el tiempo. ¿Se te vienen en ese momento esos recuerdos de tu infancia? Sí, claro. Uno hay pelas que recuerda más que otras, ¿no? Sí. Sí, me acuerdo de un rincón, si fue en esta nalga, si fue en la otra, sí. Sí, sí. Como el contexto, los colores, o sea, hay mucho vacío, por supuesto, de la infancia, pero esas cosas de alguna manera marcan los olores, qué pasaba en ese momento, mucha gente lo asocia, no, es que yo me acuerdo, mi mamá estaba en la cocina, haciendo unas arepas, ¿cierto? Sí. Me acuerdo mucho una, pero se hizo que iba yo para el colegio, no sé qué pasó, y ella estaba cocinando, y con lo primero que encontró era un plátano maduro que iba para las huércidas, y tip. Sí. Así me fui. Manchada de uniforme para el colegio. Sí, así me fui, y dije, no, 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 esto no, eso no. Y ni siquiera es el dolor del golpe, es, pero, ¿por qué mi mamá? El alma. Sí. Sí, entonces dije, no, mis hijas no van a pasar. Tuviste la oportunidad de conversar previamente de estos temas con tu pareja, de ponerse de acuerdo, se unen finalmente dos historias, la tuya, de cómo fuiste educada, la de él, de cómo lo educaron, no sé si lo pelaron también, pues, anteriormente... Fue lo que cuenta nunca. No, nunca le dieron una pela, ni fue su manera de decir, o ha sido en algún momento, no, démosle una pela para que aprenda. No. ¿Lo conversaron? Sí, siempre le dije yo, no, Andrés, pues, esa no es, él ya sabe, yo le he contado todo, yo no, eso es muy triste, es que todo queda en el alma. O sea, yo dije, no, y él está muy de acuerdo, tanto que cuando nos hicieron la invitación en el hogar para que fuéramos al taller, ahí me dijo, listo, vamos, de una. De una, súper comprometida. Sí, sí, mucho. ¿Qué pasa hoy en día con tu mamá? Te ha pedido perdón, se ha metido como en la educación de tus hijos, lo que le falta es pela, que es una frase muy común. No, en ese sentido, sí. Debes estarlo prendiendo el programa. No, porque aquí, y partamos de ahí, siempre hemos sido muy insistentes y muy respetuosos de ese pasado, porque siempre hemos sostenido que no hay ninguna mamá que se levante diciendo, hoy voy a ser la peor mamá del mundo, simplemente hacían lo que les nacía, siempre poniendo el corazón. Lo que pasa es que no siempre era acertado, pero era lo mejor que podían con lo que en ese momento tenían. Entonces, pues aquí no estamos ni juzgando a nadie, ni personalizando acá a la mamá de nuestra vida real, ¿no? Es en términos generales la historia de muchos, pero hoy que la cosa ha cambiado, que están surgiendo estos proyectos de ley de los que ya vamos a hablar y a conversar, pues esas generaciones sí se dan de cuestionar en su momento y qué rico, también lo hemos hablado acá, que personas ya adultas, con hijos adultos, tengan la valentía de acercarse y pedir perdón. ¿Qué importa que hayan pasado tantos años? Pero qué chévere sería ya con todo este contexto poder asimilar esa información así. Y lo que pasa es que, por ejemplo, mi abuelita también los castigaba. Entonces, es que mi mamá también hizo lo mismo conmigo y aquí estoy, a mí no me pasó nada y vea la persona que soy. Entonces, ella, listo, o sea, yo lo entiendo y lo entiendo más cuando empezamos a hacer los talleres, sí, pues, ¿qué hacemos? Pero con tus hijos, entonces, nunca, con tus hijas, no ha hecho un comentario de, pero es que eso amerita una pela, ¿por qué no la ha pelado? ¿Pela esa muchachita? ¿Lo que le falta es pela? No, ahí sí, no, son hermosas, ella me dio, yo le digo algo, venga, para acá, o sea, ahí sí es completamente diferente. También los nietos ofrecen otra oportunidad. Ella dice, es que ya es otra, la responsabilidad ya es suya, yo solo aquí estoy para quererla. Qué bueno, también es otra manera de pedir perdón, porque hay que saber leer, o sea, el hecho de que ella se esté comportando así con tus hijos también es otra manera de decir, la embarré, pues, sí, eso era lo que había en ese momento, pero no debía haber sido así, y esta es la oportunidad para corregir, tal vez, y enmendar todo lo que no hice con ustedes. Vamos a la línea, Moni, y Paula, porque está Paula, en el 268-6033, mamá de Miguel Ángel. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Quería felicitarlos primero que todo por el programa, pues, eso es como el ratico de los papás después, como el reír de almuerzo, pues, como el descansito. Qué bueno que seamos ese postre, Paula. ¿Qué edad tiene Miguel Ángel? Tiene dos años. Perfecto. ¿Y qué quieres aportar hoy a nuestro tema, Paula? Pues, o sea, más que todo, como digamos un caso muy contrario a la vida real que tiene, pues, yo no me acuerdo jamás de una sola pela que me hayan dado, ni por parte de mi mamá, ni por parte de mi papá, ni, o sea, de absolutamente nadie. Y es como ese aporte a que en realidad no hace falta una pela para que alguien sea una persona sana, o sea, para que entonces tenga un buen camino, porque, pues, o sea, afortunadamente, pues, no tengo como ningún problema, ni de algún vicio, o sea, como algo así. Y en realidad, pues, mira que no hubo necesidad en realidad de una pela, un castigo para que uno fuera, pues, de pronto esa persona. Entonces, yo creo que, pues, o sea, es como un amuestro en realidad de que no hace falta, no hace falta como esa pela, como llaman. Antes mi mamá siempre me dice, no le hagas a pegar al niño, cuidado le pegue al niño, que yo nunca le pegué. Entonces, siempre es como recalcando eso. Y, bueno, y es también como una pequeña inquietud, pues, hasta el momento no me ha pasado, pues, como llegar al punto en que exploté y le di una pela, pues, a mi niño ojalá no pase. Pero de pronto, más como hacia la experta, pues, más adelante, o sea, maltrato, ¿hasta qué punto llegaría? O sea, que uno le dé la palmadita en la mano, el paupao que nos llama, o sea, ¿hasta qué punto simplemente tiene una pelita normal que a ellos no se les va a quedar, ni les va a marcar nada, pero que de pronto en su momento les detuvo un comportamiento? O sea, ¿hasta qué punto es normal? Y en qué parte, pues, de ahí sería ya como maltrato, sería ya como también mi inquietud. Qué bueno, Paola, y queda anotada aquí. Además, porque usaste una palabra que creo que es clave aquí, es hasta qué punto es normal. Eso se tratará con la experta. Muchas gracias por participar. Muchísimas gracias a Paola. Claro, hay gente afortunada que tuvo esa historia, pero en realidad son contadas, ¿cierto? Y pues, lo que queremos hoy es cambiar un poco ese paradigma. ¿Cómo te esfuerzas en no caer en lo que te tocó a ti? ¿O qué haces para no caer en ello? Bueno, gracias al taller que dan como unos tips. ¿De qué taller estás hablando? El taller de creencia positiva. Yo asistí a un taller de creencia positiva que sí hacíamos muchas cosas, pero acá reforzamos unas y tomamos otras. ¿Por qué llegaste a ese taller? ¿Un poco preocupada? ¿Por faltar herramientas? En el hogar infantil, donde están las niñas, nos hicieron la invitación. Entonces, aprovechamos la oportunidad y lo hicimos. Sinceramente, la culpa, pues, es más de uno, ¿cierto? Porque los niños son niños. Entonces, ahí es, en mi caso, por ejemplo, a veces yo soy así muy explosiva. Entonces, para un momentico, respire, porque lo que pasaba, que yo me acuerdé, es así en el momento, entonces, no, eso no me va a pasar, yo voy a respirar. Listo. Entonces, ahí sí, mi amor, ¿qué pasó? Eso no se hace. Listo. Le llamo la atención. Igual, ya con ella, entonces, y con la pequeñita, pues, también, pero más con Vale, que es más grandecita, empezar a darle los límites de lo que se puede o no puede hacer y le explicamos. Cuando ella no entiende que de verdad es que no, entonces, ahí yo me siento a hablar con ella. O sea, optamos por la opción de hablar. Vamos a hablar antes de hacer un castigo. O sea, el castigo, y en realidad, ni siquiera funcionaba. Antes era peor, porque más pataleta me hacía, más lloraba, entonces yo ya más estresaba, entonces eso se volvía un caos total. O sea, es que esa no era la solución. Además, porque muchas veces, Leo, yo creo que uno castiga y pela como por esa doble necesidad, y digo doble, porque ellos ya lo saben, de demostrar que uno es el que manda en la casa, el que pone las reglas, el que es grande, el que tiene el poder, pero no, eso entre más claro les quede, pues, que no se les olvide, ellos ya lo saben, pero estamos encima, exactamente, como tratando, como restregándoselo, como dirían las abuelas, ¿cierto? Bueno, pues, yo creo que esta, ha sido una buena experiencia, es cambiar también el pasado, es cambiar esas frases de, a mí me pelaron, y sí, aquí está, pero está con una tristeza, en su corazón, algo quedó, que la hizo, voltear la historia, no quererla repetir con sus hijos, que es lo que queremos que pase, con muchas de las familias, que nos ven, y con muchas de las familias, que no nos ven, pero a las que ustedes, le cuentan que nos ven, y lo que aprenden acá, que el mensaje, se multiplique cada vez más, y que como lo dijimos al comienzo, seamos la ciudad, en donde no se les pega, a los hijos, seamos el país, en donde no se le pega, a los niños, seamos el mundo entero, donde los niños, no tengan que ser agredidos, para que aprendan, así que ese es nuestro tema de hoy, sí señor, nos vamos a ir al corte, con el dato, pero ya regresamos, para hablar con la experta, de todo esto que está ocurriendo, nuestro dato, en paso a paso, nos dice, el 47% de los padres, en Colombia, usa la correa, el zapato, o el palo, para castigar, a sus hijos, el 47%, ese es el dato oficial, sin mencionar, el subregistro, que debe ser, igual, muy alto, ya volvemos, a paso a paso, estás viendo, paso a paso, paso a paso, hola, hola, para ti, y para mí, hola, hola, este tanto, por favor, hace, el pasito, pero, me pone, me, me cae, lo tanto, y así, termina tanto, pues con Gaby, nuestra cantante, hoy en paso a paso, está nuestro Mámaras, y recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas, a paso a paso, arroba, telemedellín, punto tv, hoy hablamos de las consecuencias, del castigo físico, de lo que se mueve ahora, en el país, a partir de este tema, y ya está con nosotros, la experta, en paso a paso, hoy nos acompaña, Carolina Zapata, González Caro, ¿cómo vas? ¿todo bien? Muy bien, Caro es experta, en disciplina positiva, de tejiendo hogares, neuropsicóloga, licenciada, en educación preescolar, y mamá de María José, ¿cuánto tiene María José? Seis añitos, ¿cuántas pelas? Una, una que todavía, uno se le olvida, la lleva uno grabada, ¿cierto? La lleva uno grabada, y que fui yo, o sea, aquí también, como vida real, porque hubiera sido, el papá pobrecito, no, el papá, ni le ha tocado un pelo, pero fui yo, fui yo, y lo que tú dices, la primera arrepentida, es uno, es uno, y antes de conocer, disciplina positiva, ok, pues bienvenida, bienvenida, qué bueno, que se dé esa transformación, es que, es que me parece muy chévere, que pase eso, y que expertas como vos, que ahora dominan tanto ese tema, digan y lo reconozcan, porque muchos, que no han intentado eso, que han dado, velas, y que creen que eso es carretenoso, mentira, eso es verdad, eso lo dicen ahí por decirlo, yo también aquí he contado, que una, y que, pues es que Jacob, ni siquiera es blanco, Jacob es transparente, esa mano le quedó, como por cinco días, y yo, pues me daba agarrotazos, y fue casi que un reflejo, yo estaba en embarazo de Flo, me di una patada en la barriga, y pum, y ya, eso pasó en un segundo, entonces, pues sí, todavía me duele, me duele el corte, todavía le busco, a ver si me veo la, la seña por ahí, claro, creo que empecemos por, la llamada de nuestra última televidente, para que definamos, el rango del castigo físico, que es, es un término que se usa exclusivamente, además para los golpes, cualquier tipo de golpe, inclusive, el pao pao, ¿cuál fue el término que usó? El pellizco, que usted dijo que había usado un término, ah no, que era normal, que hasta donde era normal, hasta donde es normal, y si solo se usa para, el tema físico, o el castigo, el, el, psicológico, psicológico, también entra ahí, a ser parte del castigo físico, claro que sí, Moni, mira, existen tres tipos de castigo, y en disciplina positiva, y cuando hacemos los talleres, le damos como claridad, a los participantes, a las familias que van, porque muchos, nos escudamos en que ya no damos la pela, pero hay otras maneras de castigar, entonces, obviamente, digamos que en el rango, de pronto, de que sea más dolorosa, podría decir uno que es la física, pues porque te deja la marca, te deja la señal, y, y es muy evidente, ¿cierto? Y ahí, digamos que no vale la pena decir, que el pao pao, yo solo le doy un pao pao, o sea, nos excusamos como en espacito, pero sigue siendo un castigo, hay casos muy duros, y en nuestra ciudad, en medio de todos los talleres que hemos realizado, yo me he encontrado con historias muy dolorosas, me pegaban con el cable de la plancha, con una manguera, me desnudaban y me colgaban de las vigas de la casa, me encerraban en un baño, por ejemplo, el encierro, no es físico, ¿cierto? Pero, si va hacia lo psicológico, que vendría el segundo, que es el castigo, yo hago eso con la perra, yo estaré, es una manera, y quizás desde ahí viene, como algo, entre comillas, entrenamiento, y somos seres humanos, nosotros no nos entrenamos, entonces, también va como en un cambio de conciencia, respecto a eso, y viene entonces, el segundo tipo de castigo, que es el que va hacia el ser, o el emocional, entonces, el encierro, el te vas para la silla del pensamiento, cuando yo ya le pongo tono, entonación, grito, y mi cuerpo, uy, ¿qué voy a hacer con vos? Estoy cansada, estoy desesperada, para el rincón, y empiezo a subirle al tonito, a lo que ahorita mencionaban, también a la postura, como yo soy más grande, entonces, pongo mis manos, mi gesto, mi corporalidad, desde ella le está diciendo, que lo estoy maltratando, pero hacia el ser, que quizás ahí no hay una herida, que yo pueda ver, pero sí, queda grabada, en nuestro cerebro, y en nuestro cerebro, y vendría el otro, que es cuando yo digo, quizás, en medio de todo este proceso, de transformación, pues a los papás nos dijeron, no se vale la pela, no se vale el castigo, no le hable así, entonces uno le dijo, entonces, ¿qué hago? Entonces, ahí los papás, hemos sido un poco creativos, a veces digo yo, y les quitamos los que más le gusta, ese sería el castigo, hacia los objetos, entonces, normalmente, cuando uno hace estas preguntas, en los cerebro, cuando el objeto, nada tuvo que ver con lo que hizo, exacto, digamos que hay una pelea entre hermanos, y le dice, si ve, usted le pegó ahora, hoy todo el día, no va a salir al parque, nada tiene que ver, yo cómo voy a aprender, a relacionarme con mi hermano, con que no va del parque, o que no vea televisión todo el día, va a ir al parque, solo con su hermano, y hay verano, y hay mil dólares, entonces, si hay tres tipos de castigo, y esos son los tres tipos de castigo, y respecto a lo normal, o lo natural, es como ir dando la transformación, hemos naturalizado el castigo, y la idea es que no pensemos, que haya algo natural en castigar, lo que sí queremos es enseñar, eso lo debemos tener clarísimo, lo que pasa es que, hemos pensado, que para enseñar, tiene que doler, por eso en nuestra cultura, decimos que la letra con sangre, entra, entonces que le duele, y si no tiene con una pela, lo ve hasta tres, y si no le ha salido ni una lagrimita, entonces lo ve hasta que le salgan todas las lágrimas, para que aprenda, pues bien lo traduce Jane Nielsen, pues una de las grandes creadoras, de la disciplina positiva, que a quien se le ocurrió, que para que un niño se sienta bien, primero hay que hacerlo sentir mal, punto, la frase es campeón, es maravillosa, a mí me parece muy pertinente, muy dolorosa, pero muy cierta, porque es que a quien se le ocurrió, va uno a ver, y a quien se le ocurrió, así es, vamos a ir a la línea 268, ánimo leí, perdón, 6033, ay, agüita, ay agüita, 268, 6033, es que es como cuando uno le da una pela, que abro, como peneta, está con nosotros en la línea acudiente de Alejandro, Miriam, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Felicitándonos por todos esos programas, que eran tan buenos para los niños, y quiero comentarles, pues es que yo tuve una niña muy buena, a mí nunca me castigaron de niña, ni a mis hermanos, que eran como 10, pues mis padres eran muy, en ese sentido, pues no les damos nada que hacer, con respecto al programa, la disciplina positiva, quiero, pues la primera dama, que también ha inculcado mucho este programa, en los, en los, en los centros infantiles, en los hogares infantiles de niños, yo tuve la posibilidad de ir a un encuentro, aquí en Manantiales, en Aranjuez, muy buen, muy buen, programa, pero si me da mucha tristeza, porque, uno le dice, pues a las mamás, o mira, como tratan los niños de, castigándolos, mejor dicho, vea, dándole un castigo, en tres veces, en un solo momentico, por, porque no se acercan al niño, le dicen, amor, vea, entregueme esto, que necesito hacer una llamada, alguna cosa, pero le gritan de por allá, a ver el celular, que necesita hacer una llamada, y fuera de eso, baile, arrebata el celular, le, le, la niña pone a llorar, porque me tocó ver ese, ese, ese drama, y fuera de eso, cogió la chancla, y paque, 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 y le dio al niño, en una tienda, donde todo el mundo, está viendo, imagina que eso, para mí, eso es triple castigo, pues, miren, así es, muchas gracias por llamarlo, parece que el tema, es una realidad, aquí estamos, no estamos partiendo, de supuestos, de lo que nos contaron, de lo que, alguna vez leímos, o vimos, no, historias como la tuya, como las de Caro, que se recorre los barrios, de esta ciudad, dictando los talleres, y de donde sacó, que lo amarraban a la viga, no es una historia, de ciencia ficción, es una realidad, que tenemos que empezar, a cambiar, y que afortunadamente, Caro, el país entero, pues, empezando por nuestros, eh, mandatarios, están cayendo en la cuenta, de lo importante, que es tomar medidas, al respecto, pongámonos en contexto, que está pasando, en materia informativa, con el tema del castigo, claro que sí, pues la semana pasada, tuvimos la información, acerca del suceso, de Francia, en donde ya ellos, dicen, que está el proyecto, de ley listo, en donde se prohíbe, castigar, o sea, está prohibido, incluso, no sólo, a los padres de familia, sino también, a los docentes, va extendido, a todas esas personas, que hacemos parte, de la crianza, de los niños, cierto, se suma a Francia, como el país número 56, a un grupo de países, en los que ya se establece, como ley, que eso se prohíbe, yo digo, que con personas, que salieron, como en pie de lucha, de esa voz, que los niños, todavía no son capaces, de expresar, de decir, y que alguien dijo, venga, eso no es digno, ni respetuoso, y entonces, hagamos algo, por esos niños, por esa generación, que vamos a dejar, cierto, entonces, en esa medida, Francia se suma, y también, se empiezan ya, a escuchar las voces, de personas, de nuestro país, como es la directora, del ICBF, como veíamos ahorita, en lo de las noticias, de RCN, y la primera dama, de nuestro país, en donde dicen, también queremos empezar, aquí en Colombia, salga ese proyecto de ley, y la directora, del ICBF, mencionaba algo, muy lindo, y es que decía, tampoco solo queremos, que sea un proyecto de ley, hay que empezar, a transformar, esa tradición, o esa cultura, que es la que hemos tenido, y yo digo, que gracias, somos una ciudad afortunada, en la que, como tú dices, nuestros mandatarios, y nuestra primera dama, pues son unos empoderados, y enamorados, de lo que es disciplina positiva, en la crianza, respetuosa, y siempre nos dicen, respeto, pero con límites, y pues el recorrido, que llevamos en la ciudad, haciendo estos talleres, ha sido maravilloso, y mira que bonito, las llamadas que recibimos, en donde nos dicen, hemos llegado, hemos ido, entonces las personas, están generando conciencia, lo que queremos, porque la ley está, pero si tú no crees, en eso no hay convicción. Es que en eso, ha sido muy enfático, el alcalde Federico Gutiérrez, durante su mandato, y es claro, Medellín es una ciudad, que efectivamente, se ha transformado, o sea, la Medellín de antes, ahora las cosas, que suceden aquí, sobre todo en términos tangibles, físicos y visibles, la transformación urbana, los corredores verdes, los colegios de calidad, y de ahí, pues podría ser, una lista interminable, a esta ciudad, lo que le falta, es que nos transformemos, sus habitantes. Exacto, y la transformación, empieza desde donde, desde el lugar, tiene que ser en todos los ámbitos, y uno, digamos, celebra este tipo de iniciativas, pero espera también, que vayan acompañadas, de estrategias, como la disciplina positiva, incluso desde las escuelas, porque muchas, muchas veces, esa ideología, el castigo viene también, desde el salón de clases, de esa famosa frase, la letra, con sangre entra, si no, no sale a descanso, entonces, es un trabajo muy grande, por hacer. No, y los castigos, entonces, que yo he escuchado, cuando tenemos los talleres, con docentes, no solo con docentes, pero cuando las personas expresan, lo que les pasaba en el colegio, entonces, vamos a la regla, vamos a que me ponían, en la mitad del patio, con las manos arriba, en medio del sol, sin nada, exacto, y ahí, el profesor, no le estaba pegando. Parecía al frente del salón, ahí, al lado del tablero, a que todo el mundo lo veía. Lo estaba humillando, humillando, en total y absoluto. Ese es el tipo de castigo, que vivimos en las escuelas. Vamos al punto, que son las consecuencias del castigo físico, es decir, una ciudad, un país, tantos países como Francia, tantos y muy pocos a la vez, que se han ido sumando, no prohíben el castigo físico, porque sí. ¿Qué evidencias hay, respecto a las consecuencias del castigo físico? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el sustento, para generar un proyecto de ley de tal magnitud? Mira, el sustento, y varios autores lo mencionan, y es con la siguiente frase, si el castigo hubiera funcionado, ¿tendríamos la sociedad que tenemos ahora? Entonces, ahí nos queda la reflexión. ¿En paque y bajo? ¿Cierto? Entonces, como que con eso ya suficiente. También se han hecho como experimentos con animales, en los que muestran que están con una mamá, que los abandona, el castigo que es la negligencia, y con una mamá que está presente, que dialoga, ¿cierto? Que está ahí, y se ven la diferencia. Entonces, también se han hecho experimentos, con algunos animales, y eso también se ha visto, ¿cierto? Entonces, como que desde ahí. Y todo parte, básicamente, digamos que poniéndole fecha en años, imagínate que el primer país, en sumarse a estos 56 países, fue Suecia, y fue en 1979, es decir, diríamos que es poquito tiempo. Llevamos más o menos 40 años, empezando a tratar de transformar todo este mundo, cuando llevamos siglos pensando y entendiendo al niño, como un adulto en miniatura. Entonces, desde ahí va la concepción, de que si es un adulto, yo lo trato como un grande, y ya cuando se empezó a entender el niño, como un ser de derechos, como un ser inmaduro en su cerebro, en muchas cosas que apenas se está desarrollando, entonces, viene la neurociencia, que más o menos en 1980, ya países, con la capacidad económica, empezaron a invertir, entonces, desde ahí se empiezan a generar esos estudios, y se ve y se evidencia que si funcionara, no tendríamos la sociedad que tenemos el día de hoy. 268-6033 es nuestra línea, y con nosotros está José, papá Yesenia y Jaron. José, bienvenido, qué bueno que nos llaméis a paso a paso, ¿cómo vas? Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte, José, ¿qué edades tienen tus hijos? Mi hija tiene 31 años, mi hijo tiene 26. Ah, no, usted ya coronó. ¿Qué quieres aportarnos, José? No, lo que pasa es que es un fenómeno que mucha gente no está teniendo en cuenta, y esto ha llevado a mucha violencia, y yo pasé por eso que comentan las participantes, y yo creo que es uno de los que me enseñaron las vocales arrodillados en granos de maíz, unos castigos muy fuertes, que inclusive me llevó a hacer un trabajo, una catástrofe, porque ese resentimiento me duró hasta poco, con mis padres y mucho, amándolos mucho, pero es un resentimiento que queda ahí, como decían, ahora en el alma, en el alma queda eso, y parte de ese aprendiz de esos malos hábitos, les tocó a mis hijos, también a los hijos los me traté, ahora, debido a tanto programa como Paso a Paso, que va aprendiendo uno, les agradezco mucho de antemano, va aprendiendo uno, ya los nietos, ya uno con estos programas les va enseñando, va aprendiendo uno, de qué es el diálogo, de qué es con amor, tanto violencia, y tanto es el debido a tanto falta de amor, tanto afecto, tanta ignorancia que había anteriormente, pero de verdad que sí hay que hacer un trabajo, porque hay unos resentimientos, que uno, aún amando a los padres, queda eso, es como un venenito, que está internamente, y eso duele, eso duele, y en las comunas, y todo más que todo, yo felicito a la niña que está ahí, a ustedes, que está haciendo ese gran trabajo, porque de verdad que lo necesitamos, necesitamos sacar todo eso, de adentro, de adentro del alma, porque de verdad que muchas veces, no se da cuenta uno, yo porque hice una patata, hice un trabajo, por medio de un padre, por medio de profesionales, y me liberé de mucho de eso, pero es un veneno que nos carga, yo les agradezco mucho. José, me hizo usted encharcar el ojo, un brindis, un brindis con José, por las palabras, qué bueno, qué alegría escucharte decir eso. Le pregunto, usted ya tuvo el valor, de pedirle perdón a sus hijos, por eso que hizo, creyendo que era lo mejor, claro, claro, y lloré también, lloré también, y aquí estoy, y aquí estoy con los pueblos de punta, también, estoy también con los otros encharcados, también, claro, y es una liberación que uno siente, claro, porque es una ignorancia, que nadie tiene la culpa, pero trae unas consecuencias graves, claro, como, como besarlos en la frente, como decirles, perdónenme, que es una persona muy equivocada, y es una liberación muy, muy grata, se siente, mejor dicho, no, mejor dicho, es una liberación, qué bueno, con esos programas, que a veces, a veces quedan cortos, a veces quedan cortos, a veces quedan como cuando, uno se come un pasabocas, los programas de estudio son muy, muy buenos, pero es como cuando me comí un pasabocas, porque, se terminó, se terminó, José, muchísimas gracias, qué testimonio tan bonito, qué vida real, tan bonita, la que usted hoy nos cuenta, que como aquí siempre decimos, Leo, llena de todo el sentido, lo que hacemos, gracias, vale la pena el esfuerzo, ¿no, Karol? Claro, y él menciona algo muy lindo, que ya lo vamos a ver enseguida, que hagamos la práctica, cuando hablamos de los resultados, y que genera, él menciona el resentimiento, ahorita que hagamos, la práctica contigo, y con Leo, vamos a mirar, como de disciplina positiva, hay cuatro R's, del resultado del castigo, entre ellas, una es el resentimiento, que menciona José, pues vámonos, entonces propongo yo, de una vez a la pausa, Leo tenía otra pregunta, antes de irnos, no, para que vengamos a las cuatro R's, y entendamos esto, del resentimiento, y las otras tres, que vienen siendo, lo averiguamos, después de la pausa, a la que nos vamos nuevamente, con el dato, nuestro dato, en paso a paso, estudios evidencian, que los niños, criados con pela, son más propensos, a tener problemas de consumo, de sustancias psicoactivas, baja autoestima, a ser más violentos, y a incurrir, en comportamientos antisociales, ya volvemos, a paso a paso, estás viendo, paso a paso, Y a por cima, a ser más normal y, así que el humano total, Volvemos a nuestra práctica Después de ver a Lila y a Julieta En nuestro mamarazzi de Paso a Paso Recuerden enviar videos y fotografías A pasopaso.tlmedellin.tv Práctica porque siempre Estamos a tiempo de Cambiar la historia, de tomar mejores Decisiones, de abolir la pena Así es, bueno entonces vamos a Realizar con la ayuda de ustedes dos Un ejercicio que hacemos dentro de los Talleres de disciplina positiva que se llama Los resultados del castigo ¿De qué me toca? ¿De papá o de niño? No, en este momento la instrucción es la siguiente Que recuerden Algún tipo de castigo que ustedes hayan Vivido, no que ustedes hayan Aplicado a sus hijos Sino que ustedes le vivieron Pues ya dijimos que puede ser Físico, emocional, cierto Pero que lo primero que, si yo te digo un castigo El primero que se te viene a la mente Cierto Es decir, es con ustedes y con esa vivencia Que tuvieron alguna vez, o siendo Niños, o siendo adolescentes O puede que todavía la estemos viviendo Y que no necesariamente Haya sido con papá, mamá Puede haber sido con un profesor O a veces como en la época de nosotros Que se valía que la tía y la abuela Y todo el mundo le pegara a uno, cierto Entonces, ¿tienen alguna situación ya en mente? Sí, sí, listo Entonces, para hacer el ejercicio Por respeto quizás a las situaciones Que vivimos Porque nos desnudan Porque son parte de nuestra sanación No es necesario contar exactamente Toda la historia Aunque ahorita, pues se quieren Quieren contarle la experiencia A las personas, no hay problema Sino que con ese recuerdo Que ustedes tienen al día de hoy Vamos a mirar en ese momento Qué sentimos Qué pensamos Y qué decisión tomamos En ese momento Entonces, yo empecé Con dos ejemplos De dos castigos Que yo viví, cierto Entonces, en un castigo Que yo tuve Yo recuerdo Que lo que yo sentí Fue mucha tristeza Mucha tristeza En ese momento pensé Pues mi papá no me quiere Y la decisión que tomé Fue seguir molestando A mi hermanito De hecho Yo hacía que las pelas Así yo fuera la culpable Se las dieran A él, cierto Con otra situación De castigo que yo tuve Yo sentí Fue mucho dolor Y pensé Lo quiere más a él Y en medio de ese pensamiento Terminé tomando la decisión O pensando Que ya quería irme De mi casa Listo Entonces, ¿cuál de los dos Quiere empezar a animarse A contarnos primero En esa situación ¿Qué sentimiento Recuerdan que tuvieron? Impotencia Impotencia Sí, como que me sentía Completamente dominada Te sentías dominada Y no tengo ni voz Ni voto Nada Anulada Respecto al pensamiento No lo que piensas Del día de hoy Sino que recuerdas Que en ese momento Pudiste haber pensado Acerca de ese adulto O de ti misma No, pues es como eso Como que tiene el poder Tiene el poder Tiene todo el poder Tiene el poder Y qué decisión tomaste Hacerme la víctima Victimizarse Muy bien Leo, cuéntanos el tuyo Un caso donde Más que físico Fue como de muchos gritos Sí Y entonces El sentimiento Era como de anulación Me siento Me sentía anulado Anulado ¿Qué pensaba yo? Minimizado Sí, completamente Muy bien No tengo voto No tengo voto No pertenezco No pertenezco Ah, ah En ese lugar ¿Y qué decisión tomaste? Y la decisión Es una decisión Que lo pienso yo Y puede perdurar Por mucho tiempo Simplemente Ser comediante ¿Ah? ¿Ser qué? Ser comediante Además, además No, pensándolo en eso No, aislarse uno Completamente No volver a tomar partido Como sentí que no pertenecía En ese momento En esa situación Con esa persona Entonces no hablemos Entonces simplemente Se corta la relación No volver a decir Exacto Muy bien Entonces vamos a ver Con esto que hemos vivido Las cuatro R's De los resultados del castigo Primero Es importante Empezar analizando Que Yo les pregunto a ustedes ¿Qué creen ustedes Que era lo que los papás querían? ¿Qué buscaban de ustedes? Cambiar la conducta El cambio Que aprendieran Es decir Ahorita lo dijimos No vamos a juzgar a esos papás Porque siempre está la idea De que queremos Es que aprendan ¿Qué pasa? Que como la herramienta No fue respetuosa No fue digna Pues quizás los resultados No eran lo que ellos Estaban esperando ¿Cierto? Entonces como lo primero Que pasa por ese cerebro Pasa es por el sentimiento Entonces cuando yo leo Los sentimientos Dice tristeza Dolor Impotencia Anulado Minimizado Resulta que los sentimientos Pues no se No se categorizan Ni entre buenos Ni malos Pero lo que yo sí leo Porque es necesario Transitarlos Y vivirlos todos Lo que yo sí leo Es que todos generaron Fue mucho dolor ¿Cierto? Todos fueron muy dolorosos Y en medio de eso Y en medio de eso que yo sentí Pues después procedo a pasar Y a tener pensamientos Pero como yo me sentí herido Dolido Pues miremos esos pensamientos Que dicen Dicen No me quieren Lo quiere más al otro Tiene el poder Y no pertenezco Entonces miren esos pensamientos Cuando uno los analiza ¡Wow! Son dolorosos Y yo creo que nuestros papás Nunca pensaron Que íbamos a pensar Que no nos querían Que nos sentíamos anulados O que tuviéramos estos pensamientos Y aquí no salió Pero imagínense les cuento Que a veces pasa Que también tenemos pensamientos Hacia nosotros mismos Y esos pensamientos Hacen que nuestra autoestima Pues se vaya bajando Porque pienso No valgo la pena ¿Para qué decir? ¿Para qué comunicar? Aquí no pertenezco No soy parte de No soy escuchado Entonces ya procedo A tomar decisiones Que aquí es donde van Las cuatro R's Por aquí dice Seguir Irme Victimizarme Y aislarme Estas todas Las vamos a recopilar En cuatro R's Una La dijo José ahorita El resentimiento Digamos que empezamos Entre comillas Dentro de la más leve En recuperar Y en reparar A quizás La más Difícil Pero no imposible De recuperar Y de sanar Entonces la primera Sería el resentimiento Entonces ese niño Crece Como decíamos ahorita Con tanto dolor Como nos decía Pau Con tanto dolor Que siente O que piensa Wow Si yo venía De este mundo Que mi papá Y mi mamá Me enseñaran Del amor Me están enseñando Que el amor Es igual a maltrato Que rabia Que dolor Que dolor Que dolor Y ahora viene La otra R Que se llama La rebeldía Y la rebeldía Entonces viene En el seguir Entonces yo Y pareciera Pienso yo Que los papás No supiéramos Como escuchar Esos mensajes De los niños Porque este niño Es como si pensara Papá mira Esa no es la manera Esa no es la manera Y yo lo voy a seguir Haciendo tantas veces Hasta que tú encuentres La verdadera manera De enseñarme Entonces lo sigo haciendo La otra La revancha Ahí empieza uno La revancha Esa No me dolió Y como le da una rabia Cuando empiezan así Porque pensamos Que tiene que haber Alguien en el poder ¿Cierto? Y viene la otra R Que se llama La revancha O la venganza Y entonces Los pensamientos De este niño Pasan en cuestiones De segundo En nuestro cerebro Y ese niño Empieza a pensar Bueno Pues no puedo Ahora que soy pequeño No puedo ahora Que soy indefenso No puedo ahora Que soy grande No puedo ahora Quizás que no tenga La parte económica Pero Espérate Espérate a que yo pueda A que sea igual De grande que tú A que tenga como Para que tú sientas Lo mismo Que me hiciste sentir A mí en algún momento Y lo último Que viene Es el retraimiento Que está muy relacionado Con el irme Y el aislarme El callar El no volver a decir Lo que me pasa Porque yo Para que lo voy a decir Si lo que encuentro Es el maltrato Entonces no vale la pena Entonces si hay resultados Del castigo Y esos son los resultados Que hemos tenido Resentimiento Ahí están las cuatro Resentimiento Rebeldía Revancha Retraimiento Muy bien Y voy a cerrar Con el último comentario Con este Porque aquí no nos salió Pero en muchas partes Nos sale Y yo cambié En decisión Decidí mejorar Y no me pasó nada Y aquí viene Muchas de las frases Que los expertos Que ustedes han traído Nos dicen Y es la siguiente Si el castigo funcionara Entonces los niños A los que más Se les castiga Son los que mejor Se portaran Y mentiras Que a los cinco minutos Otra vez Vuelve lo mismo Pela número dos Tres Cuatro Cinco Y lo otro Que lo dice Pallamares Como ahorita Leo Lo mencionaba Él dice algo muy lindo Y también Bernal Escándalo Lo dicen No somos lo que somos Gracias A que nos pelaron Sino a pesar De tanta pela Que hemos recibido ¿Cuándo viene Para llamar a don Leo? ¿Usted está negociando? Está pronto Sí, escribir Estará por aquí Creo que a finales de julio Vamos a estar Haciendo el contacto Para hacerlo Me parece muy importante Eso porque muchas veces No solo son los papás Incluso la situación A la que yo hablé Fue con un profesor Y los profesores Son vitales También en este tema De la educación Las cuatro R Resentimiento Rebeldía Revancha Retraimiento Qué bueno Que las pudiéramos cambiar Por reconciliación Respaldo Respeto Y risa Ahí cambiamos las cuatro R ¿Vio? Ah, ¿vio? Sí, cambio Sí, vio Vamos cambiando Yo quiero despedirme Con la siguiente pregunta Como José Muchos padres han pegado Y hoy tienen la valentía De reconocerlo Y viendo estos espacios Como también José lo decía A quien le agradecemos mucho Por hacérnoslo saber Se arrepienten ¿No? Pues no habiendo hecho Algo conscientemente malo Como lo hemos venido diciendo Sino hoy Conscientemente de lo bueno Descubriendo que hicieron Algo malo Todo eso Que ya se causó En los hijos El retraimiento La revancha La rebeldía En fin ¿Se puede revertir? ¿Están a tiempo? Claro que sí Siempre estar a tiempo Y yo creo que siempre Estamos a tiempo De pedir perdón Y no hay nada más lindo Como nos mencionaba También José En hacer un proceso De sanación Y de reparación Con esos hijos Y a veces también Uno mismo como hijo Con ese papá Que también le cuesta Ese proceso De reconocer De reparar Con nosotros mismos Y digamos que también Hay otras R Que decimos En disciplina positiva Para la reparación De los errores Y una empieza Por reconocer Ese adulto Que reconoce Si me equivoqué Que está Con la otra R De que quiere reconciliarse Con la otra R De que quiere reparar Busca cómo hacerlo Y la otra R Que quiere cómo resolverlo Y enfocarse En las soluciones Entonces siempre Estamos a tiempo Siempre estamos a tiempo Falta una R Muy importante En este programa Y es la de repetir El programa Temas como estos Hay que verlos Hay que seguirlos Volverlos a ver Para que nos quede el mensaje En un programa como estos En 45 minutos En una hora Se nos quedan Dos o tres cositas Pero esto es de todos los días Patronalo todos los días Como papás Todos los días como papás Porque ese cerebro De nosotros Siempre está Desconectándose Y conectándose Y ese cerebro Se levanta justo Con la mano Así simultáneamente Y ahí es cuando decimos Pari Esta mano Que se quede ahí Y diga Pari A eso nos comprometemos No es una tarea fácil Pero el solo hecho De hacer conciencia De detenernos Es un gran paso Gracias Caro Por estar acá Por este tema tan bonito Esperemos que el país Siga avanzando en eso Pero no basta Con cambiar la ley Ya lo dijimos Los que tenemos que cambiar Somos nosotros A ustedes gracias Por acompañarnos Aquí los esperamos mañana Chao 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 Nos vemos Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina